Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, Yasmín. Así es, un tepanjaki de salmón y verduras. Muy saludable y delicioso. Ingredientes en pantalla, anótelos usted, le va a encantar si no quiere usar salmón. Puede utilizar también pechuga de pollo o camarones o filete de res. Imagínese nada más, es súper sabroso. Dos cucharadas de aceite, dos chiles serranos en rodajas, una calabacita en medias lunas gruesas, dos zanahorias cortadas en diagonal, media cebolla en rodajas, medio pimiento morrón rojo en cuadros de 3 centímetros, media taza de brócoli, una vara de apio en diagonal, media taza de champiñones en cuartos, una taza de brotes de soya, dos cebollas cambray picadas, dos filetes de salmón en cubitos de 3 centímetros, tres cucharadas de salsa de soya light y dos cucharadas de jugo de limón al grill y yaki asado. Seguramente usted en la comida japonesa ha escuchado el yakitori, bueno, pues se refiere a comida asada, y así es muy extensa la cocina japonesa. Pero el tepanjaki es muy, muy popular porque se hace en la mesa delante de usted en una parrilla grandísima, y bueno, empiecen a hacer trucos con los cuchillos y con todas las palas, y es muy divertido y entretenido. Pero bueno, aquí no vamos a hacer eso, vamos a limitarnos a cocinar, y vamos a iniciar con un poquito de aceite de oliva. Si usted no tiene una parrilla, no se preocupe, también lo puede hacer con un sartén amplio o un comal, un comal bien caliente. Lo que estoy haciendo es untar perfectamente el aceite en todo nuestro tepan, ¿verdad? En nuestro grill o parrilla, de esta manera, y empezamos a agregar los ingredientes. Es una manera muy sencilla de cocinar light y ¿sabe qué? Muy sabrosa. Y me refiero sabrosa a que los sabores son intensos, como la parrilla está bien caliente, le proporcionan mucho calor a los productos y empiezan a asarse. Eso es lo que tanto nos gusta, es el sabor que reconocemos y decimos, mmm, qué rico sabe. Y fíjese que es súper, súper light. Nada más son verduras, un poquito de aceite, y usted lo puede condimentar con sal, si no quiere usar salsa de soya, pero un poquito de salsa de soya y un poquito de limón le va maravilloso. Entonces, mire qué rápido las cebollas empezaron a tomar color, los pimientos se ponen más ricos, y la verdad que el aroma empieza a inundar su cocina y toda su casa seguramente. Le puede poner todas las verduras que usted quiera, las que tenga en el refrigerador. Señora, por favor, coma verduras, compre muchos tipos de verdura cuando vaya al supermercado o al mercado y dele a su familia siempre variedad de colores. Es muy, muy importante que usted, bueno, que es la jefa de la familia, esté muy, muy interesada en darle cuestiones saludables a toda su familia, desde los más pequeñitos hasta los mayores. Todos tenemos que comer verduras todos los días. Entonces, es una manera que ya verá, le van a gustar, le va a quedar bien rico. De este lado voy a poner el salmón. Yo, el día de hoy, opté por el salmón porque es sumamente saludable, es uno de los pescados más ricos, contiene omega-3 y esos aceites que son maravillosos. Le van a proporcionar a usted, bueno, muchísimas virtudes sobre otros pescados. Estos pescados grasos, que usted puede ver la grasita entreverada del salmón, es una grasa maravillosa para nuestro cuerpo, es buena para nuestra piel, para nuestras uñas, el pelo, disminuir el colesterol en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted trata de consumir pescado, este tipo de pescado que son los grasos, como el atún también podría ser. Entonces, si no quiere usar salmón, puede ser pechuga de pollo sin ningún problema. Nada más aquí, la técnica es lo interesante, asadito. Vamos a poner hongos o champiñones, brócoli, imagínese nada más, el festín de verduras, todo eso, París, imagínate qué ricura. Un poquito de chile, exacto, puras vitaminas y minerales, chile serrano, para que le dé un toquecito. Vamos a poner brotes de soya, si usted encuentra brotes de soya, qué maravilla, también utilícelo, son deliciosos, y realmente usted, entre más amplia es la parrilla, mejor, porque más movimiento le va a poder dar a toda su verdura. Entonces, vamos a agregar el condimento, un poquito de salsa de soya, y un poquito de jugo de limón. Y no sabe qué ricura, y estos humos que empiezan a salir, esos vaporcitos, son sumamente atractivos, y en la comida japonesa son muy comunes, ¿no? Los tepanyakis. Entonces, ya está lista. La verdura siempre se come al dente, no demasiado cocida. Vamos a ver cómo va el salmón. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Vean nada más. ¡Qué fiesta de colores y de sonidos y sabores, París, por supuesto! Le podemos poner un poquito de sal al salmón, o le pueden poner también salsa de soya. Le voy a poner un poquito de jugo de limón también, que le va excelente. ¡Gracias! Oigan, chicos, sí que se comerían un buen tepanyaki y salmón, ¿verdad? ¡Claro! ¿Sí? Es que... ¡Ay, gracias! Más del tuyo, me dicen. Mis amores. Lo que pasa es que quiere comer el gordito. ¡Exacto! ¡Exacto! Este gordito es muy consentidor. Entonces, vamos a ponerle la verdura en la base del plato. Así. Con un poquito de salmón asado. ¡Ay! Señora, por favor, hágalo. Le va a encantar. Trata estos días de no comer carbohidratos para que su dieta sea mucho más rápida. pura proteína y verduras y ya tenemos un tepanyaki de salmón maravilloso que ojalá que haga muy pronto. Así que... Por favor, su infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!